Chari 1 para Sosa ¡Chari 1 para Sosa! ¡Chari 1 para Sosa! Y anota en carrera Castro Hint de Sosa ¡Héroe! Victoria para los Toros del Este Dos carreras por una Lluvia de gozo El estadio Francisco Michelli de la Romana Y el estadio de Sosa Yo voy para allá también ¡Párate Víctor! ¡Qué victoria! Entra número 12 ¡Párate Manuel de Jesús! ¡Párate Víctor! Victoria para los Toros Que quedan solos en la cuarta posición Luego de dejar en el terreno A los gigantes del Cibao Rubén Sosa una vez más Es el héroe del partido Habíamos dicho que es un hombre clutch Lo hizo de nuevo Con este sencillo al jardín central Dos por uno La victoria ahora a los Toros Que están jugando para 509